Cuando se apartan todas las nubes Cuando se dice adiós para mí hoy Desde la ausencia que vivo contigo Para que olvides, para que no sobras más Ni lejos, pero muy lejos Vuelan mis pensamientos Y triste como lamento Soy los suspiros del corazón Ausencia Tú me pensabas poder Alivio A mi penal Ausencia Me has engañado Y lo mucho que he llorado No te puedo olvidar 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 Absencia A mi penal ausencia me has engañado y lo mucho que he llorado no te puedo olvidar. Gracias por ver el video.